El documento tiene un eje muy importante en las violencias, en la denuncia de que nos siguen matando y que hay un montón de instancias del Estado que fallan cuando alguien denuncia violencia de género, particularmente el Poder Judicial que revictimiza a quienes denuncian, que no avanza, por ejemplo, en soluciones concretas para quienes dicen que no les pagan la cuota alimentaria. Después hay un eje muy grande en violencia económica, donde lo que nosotras denunciamos es que ha empeorado nuestra situación económica como el marco en el cual nos permitiría salir de las violencias. Hay muchas compañeras que están acá que están diciendo, bueno, tenemos salarios y subsidios que no nos alcanzan, tenemos tareas de cuidado que no están reconocidas, tenemos un Estado que está maniatado por la deuda externa y que necesitamos que dirija recursos hacia nosotras. Estamos en un escenario donde empiezan a aparecer reacciones en cierto sector de la clase política, pienso en candidatos de la derecha y la ultraderecha como Larreta, Milley, Mulrich, donde empiezan a señalizar al movimiento feminista como enemigo, empiezan a marcar que eventualmente si ellos llegaran al gobierno atacarían nuestros derechos y lo que conseguimos estos años y por eso me parece que se nota en muchas compañeras que se acercaron a la asamblea las ganas de participar y de saber que es en la organización feminista donde va a estar la defensa de esos derechos. En la calle recibo abrazos, cariño, contención y esto es un recordatorio de eso, es un recordatorio de que somos más los que queremos un cambio de paradigma en un momento en el que la justicia nos da la espalda, no solo en mi caso, no solo en mi caso que tramita en Brasil, sino en muchísimos casos en la Argentina, las tasas respecto de condenas en abuso sexual dan vergüenza, son el 15% en Argentina, el 1% en Brasil y así en toda la región. Entonces lo importante es seguir trabajando porque sabemos que esas instituciones son lo último que cambia, por eso la importancia de trabajar colectivamente y de entender que las violencias a las que somos sometidas no son individuales, no son a una de nosotras, sino que es producto de un contexto social, de una cultura que nos pone en ese lugar y que es la que tenemos que cambiar. Nosotros somos parte de la lucha, también construimos la lucha y la resistencia a través de ti trans a partir del feminismo, porque conocíamos al feminismo, porque reconocíamos a la madre de Plaza de Mayo, también entendíamos la identidad como lo que nos habían planteado las madres de Plaza de Mayo. Entonces nosotros venimos trabajando en esta construcción en conjunto con el feminismo. Diana estuvo en el primer Ni Una Menos con un cartel que decía basta de travestisidio, porque se estaba empezando a discutir cómo se iba a nombrar las muertes de las personas travestis y trans. De hecho hay una foto de Diana en Ni Una Menos con el cartelito de basta de travestisidios. Lamentablemente unos meses después ocurre que ella muere producto de lo que venía reclamando y de lo que también venía construyendo como una figura legal. Nosotras vemos con mucha preocupación el avance de la violencia institucional hacia mujeres lesbianas, travestis y trans por parte de la fuerza de seguridad, sobre todo por la policía de la ciudad. Es algo que venimos denunciando en las asambleas feministas de cara a la organización de este nuevo 3J. También la criminalización hacia los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Y nos parece que en la agenda hay una menos. También hay que decir basta de violencia hacia quienes trabajamos y hacemos uso del espacio público. Y basta de violencia hacia quienes ejercemos trabajos que son informales y que todavía no están reconocidos por el Estado. El documento surge de un proceso de asambleas, que este año fueron asambleas territoriales en distintos lugares, en Plaza Constitución, en la Villa 31 y en la Central de los Trabajadores y las Trabajadoras de Argentina. Eso hizo que en cada reunión surgieran demandas, surgieran lecturas de coyuntura, surgieran reclamos muy específicos, muy informados. ¡Exigimos reforma judicial feminista ya!